La sierra lo cobijaba entre una casa de adobe De Tamazula, Jalisco, el misterio soy señores Por herencia de sus padres, de carácter fuerte el hombre Su nombre no se los digo, es muy sencillo al mirarlo Domina los dos idiomas, se han confundido al tratarlo Le gusta escuchar corridos de canelos de Durango Sus hijos son su alegría, razón de seguir viviendo La familia es lo primero, comprobado cien por ciento Para andar en las alturas, hay que tener buen cimiento Y arriba Tamazula, Jalisco, viejón De botas y de sombrero, son los fines de semana Del parral al parayón, su juventud él empezaba Mira Loma, California, ahí tiene su nueva casa Por radio pasaron clave, y los versos se formaron Cien por ciento bien ranchero, mi compa lo ha demostrado San Benito, Sinaloa, Jalisco, mi lindo estado 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 San Benito, Sinaloa, Jalisco, mi lindo estado